El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Todopoderoso En el nombre del Señor Jesucristo comenzamos este noticiero Y le hacemos el saludo motero dos al pecho y uno arriba Para todos los televidentes que se comunican con nosotros Que le dan compartirla Que usted debe estar entrando ya a su Facebook En su celular, baja la parte izquierda En la esquina de abajo izquierda de su celular Le da compartir, luego a la derecha Compartir en grupos Mire esta imagen donde logramos anoche 97 mil 800 Televidentes En el noticiero de anoche por solo por el Facebook Para que usted se dé cuenta Que tenemos una audiencia Bendecida por Dios La audiencia de anoche, la página de anoche La fotografía que acabamos de bajar En donde ustedes se dan cuenta que El Dios nos bendice, Dios nos multiplica Gracias, ahí en el círculo rojo se ve Como hay 90 Vuelvanme a colocar la imagen por favor En el círculo rojo se ve aquí 97 mil que, bueno no alcanzo a ver bien Bueno imagínense la cantidad de personas Que es bien impacto Gracias a que muchos amigos comparten En todas las páginas, en todos los grupos Vamos con los titulares De las noticias más importantes del día Dándole gracias al Padre Celestial En Medellín Este rata fue capturado Por los policías de civil cerca del estadio Llevaba en su maleta negra Que colgaba de su espalda Cantidad de celulares Que se robaba con esta moto Uy, no giraron esa imagen Bucaramanga La volvemos a girar después No me la deje así por favor Porque me confunde a los televidentes Entonces vamos con la siguiente Vamos como en Bogotá La policía capturó nueve delincuentes Nueve delincuentes Que robaban vestidos disque O disfrazados como desechables O carreteros Robaban celulares Y a los pasajeros de los taxis Y a la niña A todo mundo Hasta que la policía En órdenes de allanamiento Los cogió bien vestidos Bien bonitos Pero con bazuco Y con cosas robadas En Bucaramanga Este motociclista abusivo Transporta dos bultos Uno atrás sobre el tanque Uno atrás y otro sobre el tanque De la moto Sin casco Transitando por la carrera 40 De cabecera En Barranquilla Estos son los ratas de carros De alta gama Que fueron capturados Por la policía Cuando los llevaban a la audiencia En la URI Para ser judicializados En Río Negro Santander Así fue el levantamiento Del cadáver De una mujer De aproximadamente 18 años Asesinada De un tiro En la cabeza El miércoles En la noche A la entrada De una finca En Río Negro Pero la muchacha Era del barrio Girardot No, no pase esas fotos Por favor En Barranca Bermeja Estos sujetos Del Bucaramanga Del Atlético Vandalizaron Con grafiti Y la fachada Del estadio Manuel Villa Zapata Pero los fueron capturados Por la policía Y después los pusieron A limpiar En Bucaramanga Moto pirata Quemó la moto Porque el tránsito Se la iban a inmovilizar Por no tener documentos Al día En un puesto de control En la avenida Quebrada Seca con carrera 29 Que tonto Ahora le clavan La multa Del código de policía Y también la multa Del tránsito En Popayán Esta ambulancia Iba cargada Con droga La inmovilizó La policía De tránsito Y transporte Y capturó Cuatro supuestos Paramédicos Quienes transportaban 56 bloques De cocaína En Bucaramanga Este ladrón Que se acerca Al carro Antes de que Se le echen seguro Le abre la puerta Le da la vuelta El carro Luego se regresa Y roba el bolso Que tenía En la parte de atrás Muy buenos días Yo soy el brigadier General Carlos Rodríguez Me desempeño Como director De tránsito Y transporte En Bogotá En Bogotá Carlos Rodríguez El general Director De la policía De tránsito Y transporte Dijo que el gobierno Nacional Ordenó ponerle freno Al transporte público Ilegal de pasajeros O sea A los piratas En Bucaramanga Taxista y motociclista Se agreden mutuamente Porque el taxista Cerró al motociclista Y lo sigue cerrando Y le frenen seco Para que el motociclista La golpee Pero este No es bobito Y se va Por la culpa Del taxista Santanderiana de cascos Todo en accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito Fácil Y con aprobación En 15 minutos Carrera 18 Número 48 11 esquina Señor Dios Todopoderoso Bendito Amado Padre Bendito Señor Tú eres el que Multiplicas Así como Multiplican Los panes Señor En ese milagro Cuando Diste de comer A más de 5 mil Personas Sigue multiplicando Mis televidentes Sigue multiplicándole La prosperidad A ellos Para que tengan Salud siempre Tengan empleo Tengan buenos trabajos Y todo lo que hagan Lo hagan en tu nombre Y el poderoso Nombre de Jesús Así gracias Señor Por todas las personas Que le dan Compartir al noticiero Por todas las personas No voy a nombrar a ninguno Sino a todas las personas Que le dan Porque son ellos Los que hacen Que este programa Se vea muchísimo más Por las redes sociales Saludo motero Carajo un accidente Se cayó una moto Vamos con noticias A comenzar con el desarrollo De las noticias Más importantes del día Mire este video Este es en Medellín ¿Qué pasó en Medellín? Dos policías Iban de civil Cuando tenían la información De que un delincuente En moto Había robado celulares A diestra y siniestra Y el último celular Se lo robó A una muchacha Por el lado del estadio Los policías El moto Lo persiguieron Lo tumbaron de la moto Y lo capturaron Y lo triste Es que cuando le revisan El morral que lleva atrás En el morral Se encuentran con la sorpresa De que llevaba Más de 12 celulares En su maleta 24 celulares Perdón Y en menos de 24 horas La policía está Capturando a los delincuentes Que siguen atracando Como este que atracó En el sector Del estadio Al noroccidente De Medellín Sin plata para el SOAT Lucía te lo fía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón Santander Revitex Revisión técnico-mecánica Confiar A los que van a comprar Que se libren De montar en bus De montar en taxi Y también de montarse En pirata Sobre todo Por eso es importante Que vayan a la carrera 27-33-38 Moto World Donde usted Con solo la huella Se compra una espectacular Moto Acateo O una TVDS Sin cuota inicial Sin fiador Y el estudio de créditos En 10 minutos Vaya a la carrera 27-33-38 El Moto World Para que con solo La huella de tirar Puedan tener moto Pregúntele cómo A los asesores Para que escojan La referencia de moto Que más les gusta Esta noticia es en Bucaramanga Miremos este delincuente Cómo atracó Aquí A un ciudadano Que acaba de retirar Una plata En el banco Y Lo Mire Escuchemos cómo le golpea El vidrio Escuchemos cómo le parte Le partió el vidrio Al de la camioneta Al de la camioneta Le abrió la puerta Y le robó El bolso En el que se había retirado Una fuerte suma de dinero Los fleteros Como se dieron cuenta Al parecer Tenían complicidad Con el de la Buscarro De adelante Que ni siquiera se movió Porque la moto Se le atravesó también Una VW Esas eran dos motocicletas Y que la moto VW Se metió en contravía Ahí al lado Como ustedes pueden ver Está el restaurante Allá de la Carrera 22 Eso ocurrió en la Carrera 22 Antes de llegar A la calle 45 Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú En un cómodo ambiente familiar Degustando nuestros platos corrientes Y especialidades santandereanas Ven y disfruta Nuestro Sazón de Hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos En Santa Parrilla Carbonileña Hay que comprar Las hamburguesas más ricas Llevar a mamá A la Carrera 22 Con calle 45 Diagonal A Home Center Allí Encuentra usted Un menú especial Para el Día de la Madre Celébrelo este domingo 12 Con mamá Y llévela a comer Una deliciosa hamburguesa O las especialidades de allá Miremos Qué especialidades tienen Para mamá En este Día de la Madre Cuál es el menú Que tienen Tienen Aquíaco Con pollo Santafereño Bagre en salsa marinera Suflé de pollo al vino Costillitas de cerdo De pata pelá Sobre barriga En salsa criolla Parrillada personal Lomo de cerdo De filete de pechuga También hay Y hay hamburguesa especial Hamburguesa doble carne La siguiente imagen Hamburguesa mixta Y para los guámitos También hay adicionales Hay domicilios Para que usted pida En Santa Pardilla Carbonileña Gracias mamá Por darme lo que jamás Nadie podrá darme Tu amor incondicional Y sacrificio diario Feliz día Santa Pardilla Por eso lleve la comida Ver allá A Santa Pardilla Las mejores Asados Al carmón La llanera Y también Los platos especiales En el menú Especial para mamá O hamburguesas Desde 10 mil pesos Esta hamburguesa especial ¿Qué tal? Vamos con noticias Noticias en Bucaramanga Esta noticia es Ministro de motociclista Abus Ah no Esto es en Bogotá ¿Es cierto? Este motociclista Perdón Esta policía Capturó nueve delincuentes De una banda peligrosísima Que en el sector del Kennedy Robaba motocicletas Robaba especialmente A las mujeres Que pasaban por allí Se hacían pasar Como si fueran Habitantes de la calle Como si fueran indigentes Y cuando los capturaron Los cogieron Pero bien elegantes Adelante los cinco segundos Para que se vea Cómo fue que Cogieron a esto Esos delincuentes Que vea Bien vestidos Ya estaban bien vestidos No eran ni tañeros Ni tan desechables Como aparentaban ser Lo cierto es que Los capturó la policía Y más tarde Les vamos a pasar Los videos De cómo era Que robaban A las personas Pero gracias a Dios Lograron capturar A toda esa banda De atracadores En la ciudad de Bogotá Si buscas Las mejores pizzas De Bucaramanga Las encuentras En Pizzería Álvarez Tenemos Llanera De carnes Y pizza De pollo champiñón Calle 33 Número 35 35 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 Sí señor Hay que ir a comer Las más deliciosas pizzas En Pizzería Álvarez En la calle 32 En carrera 35 Frente la entrada Del colegio Álvarez Saludos para Leo Burgos Que está en la sintonía Para mi amigo Uber Galvis Durán Que dice Señor José Velázquez Muy bueno Su noticiero ¿Qué se puede hacer Para enviarle videos De ladrones En los almacenes O de sospechosos Para que nos ayude usted A la seguridad De esta ciudad Claro que sí Envíelos Andreita Suárez Rosalba Romero Martínez Javier Montañez Delgado Mauricio Suárez Millos Gerardo Montenegro Soto Luis Marín De Los Ángeles Colorados Igualmente saludo Para Fernando Blanco Para Pepe Trun Para Nidia Triana Para los amigos De Metálicas Gómez En Colorados Que también Están en la sintonía Siempre Que están dándole Todos deben darle Compartir impacto Por favor Si no le dan compartir No me escriban Porque no lo voy a saludar Saludo también Para quienes Para Cecilia Muñoz De Real de Minas Metálicas Gómez Ya lo saludamos Nidia Triana Desde Quirón Pablo Coronel También saludo Para Milton Hernández Sainz Acosta Sara Castro Milton Hernández Sainz Acosta Que varias veces compartió Claudio Teresa Cubides También está en la sintonía Luis Francisco Contreras Chávez Desde La Cumbre Leonor Ortiz También Desde El Rincón de Quirón Guelardo Arguello Elena Mejía Sarmiento Iván Rodríguez Desde Tocancipá Cundinamarca Que está en la sintonía Muchas gracias Vamos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Mira este motociclista abusivo Va por toda la carrera 40 Colóquenme el video Desde el comienzo Hay dos videos Desde la carrera Por toda la carrera 40 ¿Qué pasó? Ponga el video Por favor Video por favor Desde el comienzo Va por toda la carrera 40 Y en la carrera 40 El motociclista Vea Sin casco Con bolsas En los manerales De la moto Un bulto Que le pasa Por detrás De la parrilla De la moto Y otro bulto Sobre el tanque Que abusivo Se arrancó Desde el sector De cabecera Desde el sector De la UNAD Por la carrera 40 Abajo Para salir A la calle 32 A subir a morro rico Increíble Pero aquí Hace lo que les da la gana A los motociclistas Y creen que las cosas Las están haciendo bien Pero la gente Los está grabando Mire usted Ahí tiene la placa De la moto Ya le enviamos Al tránsito Bucaramanga Y a la policía De tránsito A este Porque esto Actúa como un delincuente Es un motociclista Que no es motociclista Es un delincuente Porque los que violan la ley Son delincuentes Y hay motociclistas Que actúan como delincuentes Y para que usted No lo tilden De que actúa Como un delincuente Pues haga las cosas correctas Nunca viole Las normas de tránsito Ni nada Y ni abuse tampoco En la óptica Ojos 2020 Si necesita Examen visual Es gratis No hay otra óptica Que por solo 40 mil pesos Te dé Examen Montura Lente formulado Estuche Paño limpiador Y un año de garantía En la óptica Ojos 2020 En Bucaramanga En la calle 45 1961 Diagonal A Home Center Bajando por la calle 45 Está Jonás Soportes Bermúdez Para que usted compre Los soportes para televisión Los tendederos Para que compre también Los soportes para las bicicletas Que no las tenga derrumadas En Jonás Soportes Bermúdez 315-322-2179 Llámelo Allí tienen de todo Para que usted Especialmente en los televisores Los cuide Con un buen soporte Como este importado americano Es ecualizable Usted lo puede encontrar En Jonás Soportes Bermúdez Vamos con noticias Estos cinco ratas En Barranquilla Fueron capturados Después de que estaban Robando carros De alta gama En el norte de la ciudad En la zona de Los Ricos En la ciudad de Barranquilla Aquí en el momento En que la policía Los hombres de la Sijín Los llevaba Para su respectiva judicialización Entre ellos Dos mujeres Y tres hombres Cinco delincuentes A los que la policía Le hicieron su seguimiento Le reunieron suficiente Material probatorio Para que un juez De control de garantías Los metiera a la cárcel Por los delitos De recetación Hurto Y falsedad En documento privado Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Importadores directos Y fabricantes De las marcas Safeti y Dimar Además contamos Con una amplia variedad En cascos Tenemos todo En accesorios Y lujos Para motociclistas Solicite su crédito fácil Y con aprobación En 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos Y Chipichap En la casa del motociclista Les esperamos En nuestro outlet Y en los puntos de venta Estamos en la carrera 18 Con 48 esquina La Concordia Bucaramanga No olviden que Mi viejo sazón Tenemos lo de Mi viejo sazón Y mi viejo sazón También se puede celebrar Este domingo Con el día de la madre Mamá no merece Cocinar los domingos Porque toda la semana Trabaja fuerte Hay que ahorrar Aunque sea de a mil Pesitos diarios Para llevar a mamá A comer un delicioso Cabrito con pepitoria Como este En restaurante Mi viejo sazón O una carne oreada O también lo que A ella le gusta Un mute santanderiano Un sancocho Un ajíaco Un picadillo llanero ¿Qué quiere llevarla a comer? Llévela La carrera 22 O una bandeja paisa Vea En la carrera 22 Con calles 49 y 50 Restaurante Mi viejo sazón En la Concordia Frente al parque Noticias En Río Negro Santander Una muchacha Del barrio Girardot No se sabe Pero la asesinaron Muéstrame el video Este es el momento Del levantamiento Del cadáver Estamos demorados Por favor Rápido Que nos alcance El tiempo Bueno Este es el momento En que la policía judicial Hace el levantamiento Del cadáver De esa muchacha Que mataron De 18 años La mataron De un tiro En la cabeza El miércoles En la noche Los hechos ocurrieron En la entrada De una finca De Sector de Guayabito Cerca de la escuela Arbolsolo A la entrada Del pueblo Esto es gracias A la cortesía De Ciudad Río Negro El portal De comunicaciones De las noticias De Río Negro Que nos envía esto La muchacha vivía De 18 años Vivía en el Girardot No se sabe Qué hacía allá Y por qué la mataron De un tiro En la cabeza ¿Qué pasa? Ay no No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevitec.com Es las reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Girón, Santander Revitec Revisión técnico-mecánica Confiado Seguimos en impacto Dos al pecho Y uno arriba Saludos motero Para más televidentes Que nos sintonizan En diferentes ciudades Y ahora vamos Con uno de los que pagan Saludos para Iván Rodríguez Ardila Desde Tocancipá Cundinamarca Que nos está sintonizando Igualmente Desde Pasto Nariño Juan Giraldo Gracias Lo mismo que Alibardo Caraveras Ha clasificado Desde Cambalaches Pastos también Pablo Coronel José Usted ya se inscribió Para la alcaldía No José Velázquez No es candidato A la alcaldía José Velázquez Seguirá trabajando aquí Tal vez en una próxima oportunidad Dios nos tenga para otras cosas Pero por el momento Aquí no Saludos también Para Socorro Prada Para Pepe Trump Para Leonardo Páez Ospina Socorro Prada Kevin Romero Saludos también Para Sergio Andrés Carrillo Mantilla Desde Quirón Que nos está sintonizando ¿Quiénes son nuestros anunciantes? Otras personas A las que le vemos Se irán a comprar Un delicioso pollo Pollo al carbón Por sólo Diecis Perdón Dieciséis mil pesos Y Pollo al al alborso Por sólo dieciocho mil En el Boulevard Bolívar Con Carrera 23 Está Big Pollo Para que usted lo alcance a ver Vaya a comprar Vaya a comer O lo pida a domicilio Allá está Juan Carlos Sin hora Los atienden En Big Pollo Boulevard Bolívar Subiendo con Carrera 23 Esquina Ahí en el sector Del Calzado de San Francisco Que tal este delicioso Le provoca a uno ¿Cierto? Un pollo que es hecho Con hierba No con condimentos Por eso Al carbón Quince mil pesos El pollo al carbón Y el alborso Diecisiete mil Con sopa Papa la francesa Además hay estos combos Para que usted pueda Disfrutar a la hora De almorzar A la hora de cenar Vamos con noticias Esta noticia Es en Barranca Bermel Mira estos sujetos Estos sujetos Son del Atlético Bucaramanga Y aquí estaban vandalizando O sea Estaban grafiteando Como deben hacer Un periodista Los grabó Llamó a la policía La policía vino Los capturó Y les dijeron Bueno Si no quieren pagar cárcel Venga Vamos a limpiar Y me dejan limpio Tal y como estaba Alrededor del estadio De Manuel Villa Zapata De Barranca Bermeja Los pusieron A boliar lija Hasta que quedara limpiecito Toda esa cochinada Que hicieron Lo mismo deberían hacerle aquí Pero es que deberían También ponerlos a limpiar Durante una semana Todos los grafitis De la ciudad Y si no Que paguen la multa O que paguen cárcel Dentro de Bucaramanga Está Lancet Cámaras y Alarmas En el Centro Comercial Bucacentro Calle 33 Carrera 18 En el tercer piso Usted sube las escaleras Llega y está Lancet Para que Le gane un viaje a China Comprando En Lancet Cámaras y Alarmas Las boletas Se las entregan Por compras superiores A 40 mil pesos En el tercer piso Del Centro Comercial Bucacentro Los espera Todos los clientes Proveedores Lo mismo que las empleadoras Están pendientes Junto con Adriana Y su esposo Y sus muchachas Para atenderlos En Lancet Cámaras y Alarmas Tercer piso Del Centro Comercial Bucacentro Con todos los productos Seguimos Vamos con noticias Esta noticia Es en la ciudad De Bucaramanga Mire este motopirata Quemó la moto En la avenida Quebrada seca Con carrera 29 Porque no tenía Los papeles al día Y tal vez no quería Que se la inmovilizaran Lo cierto Es que en el operativo De control En el puesto de control De tránsito Bucaramanga Le quemaron la moto Y yo no me explico Cómo hay gente Que sigue Diz que los agentes De tránsito Están atacando No Los agentes de tránsito Cumplen con su deber Nosotros debemos Cumplir con el nuestro Que es tener los documentos Al día Se imagina Que mucha gente Se sube en una moto Y se sube Y no se sabe Si se va a accidentar La mayoría De esos motopiratas Se comen Se comen los semáforos Delante de los policías Inclusive No hacen lo correcto Hacen giros prohibidos Se meten en contravía Se meten por los andenes Se chajean entre los carros Entonces deben Tener los documentos Al día Y este quemó la moto Pensando que no lo iban A judicializar Pues lo van a judicializar Por haber prendido A él le prendió Candela la moto Lo judicializan Del código de policía Y también Por haber Incurrido en infracción De tránsito Le meten la multa En el tránsito O sea No va a volver A manejar moto Ni nada Ni le van a volver A renovar la licencia Hasta que no pague Todo por todos Esos delitos Que cometió Y contravenciones En el tránsito Restaurante Mi viejo sazón Disfruta de nuestro Variado menú En un cómodo Ambiente familiar Degustando nuestros Platos corrientes Y especialidades Santanderianas Ven y disfruta Nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al parque Domicilios Al 685 1588 Los esperamos Para que usted Trene moto Evite pagar pasajes Y para que capitalice O sea Cuando usted termine De pagar la moto Tenga Platica Y haya ahorrado Porque si usted Se sube en buzo El motopirata en tache Usted no va a tener Plata Simplemente va a tener Un gasto Pero si usted Compró una moto Con solo la huella Sin cuota inicial Sin fiador Eso si Teniendo una buena vida Crediticia En solo 10 minutos Le aprueban el crédito Y usted sale Estrenando moto En motoboard Carrera 27 Número 33 38 En Bucaramanga Póngale a la siguiente Clive A la siguiente imagen No se me pegue ahí Para que usted Se dé cuenta Cómo es que puede Comprar esa motocicleta Pregunte cómo Ahí en motoboard Acaté Cuatro paramédicos Cuatro paramédicos Dos Que iban en la parte De adelante Uno que iba atrás Y un supuesto enfermo Pero llevaban Era cantidad De cocaína Mire que llevaban Más o menos 56 bloques De cocaína Cada bloque De cocaína Pesa una libra Imagínese usted La cantidad de cocaína Cuánto vale eso Que traían En la vía Entre Popayán Y Patilla Cauca Seguimos Seguimos ¿Qué pasó con los que pagan? Seguimos con noticias Y vamos a saludar A los televidentes Que ahora están con nosotros John Faber Cardona Díaz Desde Toro Valle del Cauca Saludos John Faber Un placer saludarlos De la ciudad bonita De Colombia Desde Ucaramanga Los mismos saludos Para Manuel Antonio Forero Que nos está sintonizando También Igualmente vamos a saludar A Freddy Moreno De Famisanar Miguel Antonio Forero A Rebe BC Que me dice Que Dios te bendiga Amén Muchas bendiciones Igualmente para John J Que la policía Bueno no sé La policía No dice que Ah lo sobre el tema De ayer Del policía Que en Armenia Le pegó un tiro A un sujeto Dice que la policía Se está saliendo De control No tiene por qué proceder De hacer así Y matarlo De pegarle un tiro A una pierna Para no matarlo No El que quiere Dispararle a un policía Que no respeta La autoridad La policía Puede dispararlo Y perfectamente matarlo ¿Por qué? Lo que pasa es que Policías son buenas Gente no quieren Hacerle daño Pero deben Por lo menos Dispararle una pierna Pero los policías Están en la obligación De usar sus armas ¿Cómo así que no? ¿Qué tal eso? ¿No? Ahora hasta donde hemos llegado Con el irrespeto a la autoridad Y los que patrocinan El irrespeto a la autoridad Qué pena Pero no estoy de acuerdo Carlos Albert Rodríguez Don Gil Que también está en la sintonía Desde Rusia Muchas gracias Por la sintonía Que nos brinda Desde ese lejano país Joseph Duarte Desde Campohermoso Elce Díaz Desde Francia Nos está sintonizando Gracias También Elsa Mojica Desde Barcelona España Oh, qué bien Gracias Nos sintoniza Muchas personas Paula Prada Desde Florencia Italia Gracias también Muy amable Qué bonito Que nos estén sintonizando De diferentes países La gente que vive Los colombianos Que viven en ese país Vamos con noticias Esta noticia Es en Bucaramanga Mire este ladrón Llega este carro A la calle 32 Esa es la de las peleterías Cierto Calle 30 Perdón Calle 30 32 de las peleterías Se bajan de carro Y abre la puerta del carro Antes que la alarma entra Le da la vuelta al carro El tipo está parado Esperando Porque sabe que todos los días Ahí llega gente Y está en una moto Para que usted lo dé en la moto Y le queme en esa moto Y le den una paloterapia A los de las peleterías Ustedes reconozcan La cara del ladrón Vea Ahora el ladrón Va a aparecer por el otro lado Cierto Va a aparecer por este lado Y ya ve que no hay nadie Adelante los cinco segunditos Mire Apareció Se va a meter dentro del carro Mire que nadie lo esté viendo Sigue mirando para todos lados Se hace loco Que nadie lo esté viendo De los que están dentro del carro Se hace que se reasca la oreja Abre la puerta del carro Y se mete de una Cierra la puerta Y ahora Se da cuenta Cómo va a salir Con las cosas Que se robó Dentro del que están Dentro del carro Sale con la camisa Como si estuviera embarazado El miserable Con eso El tipo luego Se viene para acá Para la parte izquierda De su pantalla De sus televisores Mire cómo sale Con la camiseta llena De las cosas que se roba Se va a subir en una moto Y se va Ahí se sube en una moto Para irse sin casco Ojalá le den Paloterapia Y le queman esa moto Porque el ladrón Que le quema la moto Cuando usted quema una moto De un delincuente Usted evita que ese delincuente Siga robando Por lo menos Durante un buen tiempo Aunque el que es rata Es rata Y nunca dejará de serlo Si buscas las mejores pizzas De Bucaramanga Las encuentras en Pizzería Álvarez Tenemos Llanera De carnes Y pizza de pollo champiñón Calle 33 Número 3535 Bucaramanga Domicilios Al 316 495 7686 En muebles Diseño Muñoz Diseño mobiliario Muñoz Usted encuentra Lo que quiera Para renovar su sala Renovar su comedor Renovar su casa Estos comedores Espectaculares Diseños bonitos Hermosos Elegantes Y muy baratos En diseño Muñoz Porque son hechos Con madera de móncor O con madera de cedro Son hechos No son con aglomerados Sino que también Tienen muy buena calidad En las maderas Por eso usted compre Y yo compro también En Muñoz Diseño mobiliario Calle 33 2807 En Bucaramanga Noticias Esta noticia Es en la ciudad De Bogotá El general Carlos Rodríguez Dice que se quedó El cuerpo especial Para combatir la piratería ¿Cómo se llama? El cuerpo especial Para el control De ilegalidad Y siniestralidad Cesis Recientemente implementado Por la dirección De tránsito Y transporte Y van a caerle duro Ya no necesitan Tener convenio Con ninguna dirección De tránsito De ningún municipio Simplemente Tienen que Es sacar partes A lo loco Y suspenderle La licencia A los piratas ¿Cómo va a actuar Esto señor general? Saludos desde Santander Y cuál es el saludo Para los santandereanos Y norte santandereanos Yo soy el brigadier general Carlos Rodríguez Me desempeño Como director De tránsito De transporte De la policía nacional Yo no soy el general Quiero manifestarle A todos los transportadores Intermunicipales De los departamentos De Santander Norte de Santander Un saludo Afectuoso El día de hoy Manifestándoles Que la dirección De tránsito Ha creado Un cuerpo especial Contra la Ilegalidad Y la siniestralidad Con esto buscamos Es contrarrestar Permanentemente En todo el país Aquellos temas De ilegalidad De ilicitud Que se está presentando Llámese Por el servicio Especial Donde infortunadamente Pasan a prestarse El servicio individual O también Aquellos vehículos De servicio particular Que están prestando Servicio público Solamente manifestarles Que de esta dirección Estaré muy atento Para brindar Cualquier situación Que se pueda presentar Y redunde En beneficio De la legalidad De nuestro país Que es el pilar Primordial Del señor presidente De la república Desde la ciudad Bogotá Y con todas Nuestras seccionales Estaremos atentos A brindar la seguridad Y la movilidad A los usuarios De nuestro servicio público En estos importantes Departamentos de Colombia Muy bien Señor Presidente Carlos Rodríguez Bueno Ahora vamos Con lo siguiente Y esto tiene que ver Con los televidentes Que les gusta ver impacto Gracias Que bendición Para Sagitario Sanlí Que está en la sintonía Santiago Campo Castaño Johncito Betancur Jefferson Soto Mari Gómez Luzmeri Mejía Carlos Herrera Mora Alex Mesa Miriam Rodríguez Luis F. Gómez Eles Amorocho Julio Uber Galvin Durán Todos los que compartieron Impacto Muchas gracias Que bonito Me encanta cuando comparten Gustavo Pulgarín Amparo Rodríguez Gracias Sergio Andrés Duarte Gracias por compartir La publicación Alexa Sánchez Gracias por compartir La publicación Juliana Calderón Gracias Julián Pacheco Gracias por compartir La publicación Igualmente para Freddy Ortiz Del periódico El regional Gracias Gracias en San Gil Gracias a Carlos Bedoya De la iglesia El Reino Con el pastor Juan Carlos Que están compartiendo También José Noé Jiménez González Oscar Fabián Cárdenas José Valerio Leal Oscar Eduardo Díaz Que también compartieron Impacto Joel Santana Londoño Lice Ranquel Ratoncilla Dice Gerardo Alarcón Que también compartió Con Milton Castillo Igualmente los que compartieron Jairo Carvajal Gracias Jairo Carvajal Que bendición Don Alexander Quisero Presiga Nelson Yesis Delgado León Edgar Velásquez Compartieron Gracias Aquí más Jairo Sarmiento Luis Alejandro Meléndez Martínez Y Celino Parada Gracias Don Celino Que placer Alexander Carvajal Claudio Fuentes Igualmente Paula Díaz Giovanni Conde Olga Serpa Benavides ¿Quiénes me decían? Ah bueno Antes de irnos Quiero saludar también A Luis Alejandro Meléndez Y a Jorge Orduz Y a Jorge Orduz Que nos están sintonizando Sergio Vélez Don Nadie Estuvo en el control Máster de emisión Él va mejorando Poquito a poco Margarita Sánchez La instructora Que está que le tira Que le tira las orejas El Álvaro Quique Delgado Galvis En el cielo En la producción general Lo mismo que Daniel Felipe Alvarado Velásquez En las redes sociales Y gracias a todos Los grupos de Facebook De Whatsapp En los que están compartiendo La página Leo lo que pasa En Bucaramanga En lo que pasa En Santander También saludo Para los amigos De la página El Cabo Que con Pati Están compartiendo Impacto Gracias a Pepito Pérez Macho Alfa Seguridad Ciudadana Bucaramanga A todas las páginas De Facebook Que comparten Impacto Dios les bendiga Aquí termina Impacto El magazine De la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira